El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI ya se encuentra totalmente listo para funcionar de ser necesario como un hospital temporal para pacientes con coronavirus, lugar que supervisó el gobernador Mauricio Viladozal y que estará dispuesto para cuidar la salud de los yucatecos. Acompañado del titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, Viladozal recorrió el nuevo Salón Chichen Itzá, en donde se han colocado 490 camas que ya están disponibles y equipadas para la atención médica. En ese marco, se explicó que para la atención de pacientes se adaptó e implementó una plataforma digital la cual permite el registro de todos los pacientes con coronavirus de forma homologada, lo que favorecerá la automatización de los procesos hospitalarios, administrativos y clínicos. De esta manera, los familiares no tendrán que estar buscando información en todos los hospitales para conocer el estado de salud del paciente. Este sistema cuenta con módulos integrados que incluyen el registro de pacientes, la valoración, área de clasificación de pacientes, la admisión y gestión de camas, consulta hospitalaria, egresos y defunciones. Para ello, el personal fue capacitado en el funcionamiento de la plataforma. Para el correcto funcionamiento de este centro temporal de atención, se realizó la instalación de los sistemas de gases medicinales, eléctrico, hidráulico, sanitario y la red de voz y datos. De igual forma, se cuenta con zonas de toma de muestras, consultorios, trabajo social, admisión, incluso áreas de descanso para el personal y un espacio independiente con un área de gobierno. Hay que destacar que este hospital temporal contará con 52 camas con tomas de oxígeno para pacientes que requieran cuidados críticos, 123 cámaras para cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos que estarán puestos a disposición para responder oportunamente en caso de que la contingencia se extendiera por más tiempo y el número de contagios llegara a sobrepasar al límite de capacidad hospitalaria del estado. Notivision Notivision Notivision